Radio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubai, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Los tours más populares por la Argentina y el mundo se los podés solicitar a Etiquetour. La mejor financiación y atención personalizada para que te escapes de la rutina y planifiques tus próximas vacaciones. Etiquetour. Si estás en Argentina, llamanos ahora gratis al 0800-345-8687. Si estás en el exterior, te asesoramos en el Más 5491-5005-7119. Etiquetour. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Chalina blanca, zapato de moda, tiene un chamuyo que te deja muro. Una sonrisa que te enamora, él es amigo de los amigos. Hola, 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 hola. Bueno, otro programa más de colección. Acá estábamos hablando con el invitado. De cosas muy... Nos podíamos quedar hablando un rato largo. Chicos, les voy a decir lo mismo. No hay nada preparado. Pero sí, les digo lo que es el periodismo de anticipación. Nos vamos a quedar cortos. Con las anécdotas, con las canciones. Hoy tenemos un grande de la canción. Último ganador. Va, ya ganó varios premios. De los últimos Gardel. De quien fui jurado, ¿cómo es? Fundador. El primer jurado cuando lo armó. Fundador. El colorado, fundador. Sí, de todo. Así que es el gran, el gran, el gran Dani Martín. ¡Bravo! Y hoy no vino solo. Y hoy no vino solo, está con Anita, escurra. Ella me hace como si no tuviéramos cámara. No, pero vino a humillar, porque sabe que es linda. Y me dice, no, este no está con ningún bagallo. No, este no. No, es el único. Estamos muy felices. La verdad que muy contentos, muy bien a esta altura del partido. Es el complemento ideal para transitar el resto de lo que sea. Es grande. Tenés que cantarle la última, el tango ese. ¿Te acordás? De Camilón. No soy divino, no soy quien para juzgarte. Claro, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Y además... Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina, se adivina con mirarte que no te han querido ver. Bueno, eso lo tiene que decir Anita, ¿eh? Siempre, vos sabés que la canta Soldán, vamos en el auto y lo canta Soldán. Dice, yo se lo canto a la petiza, a la novia. Dice, pero el final, ¿viste? El final es medio agresivo. Bueno, pero el tango siempre fue machista. Y siempre. Cagá de paloma. Y seguro. El tango fue así. Yo recuerdo... ¿Vos sabés que el otro día fuimos a comer a un sitio donde se filmó la película de De Niro y Brandoni? Ah, sí, nada. Bueno, el dueño se llama Omar. Es un lugar que está cerca de la avenida Rivadavia, por la calle Mateo. Y justo nos dieron la mesa donde hay un vidrio. Y dice, en esta mesa se filmó. Y qué te cuento, Cacho, Ale, que estoy sentado así, Anita, enfrente, y dos amigos. Hago así, a una pared, una foto. Hugo del Carril cantinfla a mi papá. Claro, tenemos que decirle a la gente que papá, Quintana, cantaba, pero además... Y además era el representante de Hugo del Carril. Hugo del Carril. ¿Cómo fue a parar? Historia, historia, señora. ¿Cómo fue a parar esa foto ahí? Sí. Entonces el tipo, el dueño me dijo, acá venía a comer Jorge Dragone, que era el pianista de Hugo del Carril. Y entonces la trajo, y yo después tengo un regalo para vos. Bueno, terminamos de comer, qué sé yo, qué sé yo. Vino el tipo con un CD, sabe la gente que... Sí. No que estoy hablando, un CD. Sí. No estoy hablando de cosas tan... Tan lejanas, tan lejanas. Hace un par de años. De Lucio de Mare, que mi papá cantó en la orquesta de Lucio de Mare cuando yo nací. Y siguió cantando tres años más, cuatro. Para la gente que no sabe, Lucio de Mare, entre tantas otras cosas, el autor de Malena... Canta el tango como ninguno. Claro. Y me trae el tipo, Omar, el dueño, un CD de Lucio de Mare con tres cantores. Uno de los tres cantores, mi papá, y me llevé a casa los catorce tangos que papá grabó con Lucio de Mare. ¡Oh, qué barba! Papá en ese momento tenía 27 años. Claro. ¿Y vos caíste ahí de casualidad o él te invitó? No, yo andábamos ya espiando el sitio. Así fue la cosa. Y Gustavo que vivía ahí cerca. Claro. Un amigo de Anita, Gustavo, vive ahí a dos, tres cuadras. Y entonces, atando cabos, ¿viste? Digo, pero este no fue el lugar donde se filmó. Bueno, total que caímos. Pero da la casualidad que como Gustavo es, habitué de ese sitio a comer, nos metieron justo en la mesa donde se filmó. Yo la vi, la película. Qué bárbaro. Nada. Pero que tuviera todo eso. ¿El padre? ¿De tu madre? Sí. ¿La tuvimos el otro viernes? Fuimos al teatro a verla. Claro. A ella. Sí, está Florencia. Inés Esteves y Florencia Ranz. Muy buen. Me encantó. Sí. Además, la historia está muy buena, ¿no? Muy buena. La felicicé, por supuesto. María Rosa es increíble lo que hace cualquier personaje. No, no, no. Hace bien. Vos, guardé. Cualquier cosa te queda bien. Claro. Pero no, tiene un talento. Es muy talentosa. Sí, sí. Y muy buena gente. Es lindo porque eso se... Muy querida por todos. Toda la verdad. Hay mucha gente que viene ya de raza. O sea, vos estás viniendo de raza también, tu viejo. Claro. Qué sé yo. No sé, la Barbiero, ahí habló. Aunque estuve ayer en el programa, yo le decía que el viejo, el tío... El tío. Era el tío. El tío era uno de los guitarristas de Gardel. Claro. Y el papá, el gran Alfredo Barbieri. Por favor. No, el padre, el padre era el guitarrista de Gardel. No, el abuelo. Estás hablando de Carmen Barbieri. Sí, el abuelo era el guitarrista. Ah, no, no. Claro. Yo me confundo con la Fugasó. Son todos. Ah, no, la Fugasó. Bueno, María Esther Gamas. Claro. La mujer. La mamá. Sí, sí, total. Y el papá era Roberto Fugasó. Roberto Fugasó, sí. Ahí en el edificio Libertad, lo que era el CSK. En el CSK, claro. Muy, muy, muy lindo. Nos gustó también mucho. ¿Vos sabés que estábamos hablando? Mucho. Hablamos de muchas cosas con Silvio, ¿viste? El otro día se reían porque estaba en, creo que Telefel, y me mandan un móvil a mí, porque sabe que somos muy amigos, ¿no? Y me dice, ¿cómo le podríamos decir para que, a ver, el misterio, ¿quién es el que te va a saludar? Digo, decirle que tenemos un amor compartido. Uy, le gustó, imaginate el título. El amor compartido. Y después cuando vino a mí, le dije, sí, vamos a comer tres veces por semana. Gastronómico el amor. Tenemos un amor por la comida terrible, ¿viste? Y hablamos, entre otras cosas, hablamos del tango, y yo le decía, viste, que no hay tango, y la gente siempre está cantando los mismos tangos. Por eso hicimos el programa que él dijera cómo era Caminito, cómo era, este, cómo es este, volver, o no sé. Claro. La historia verdadera para que la gente, claro, la historia verdadera de cómo nacieron esas canciones y por qué esas canciones. Así que lo voy a seguir trayendo. Vamos a hacer como un ciclo para que la gente sepa de las canciones. Y le decía que el tango siempre están pidiendo, siempre están cantando. No hay tangos nuevos. Para mí, los únicos tres. No hay tangos famosos nuevos. Claro, sí, puede haber tangos. Claro. Pero... Chico, había escrito con el Aria, ¿te acordás? Claro. Bueno, yo le dije, para mí los últimos tres, los últimos tres, y después no vi más. Yo no vi más, no creo que... Hacia más, el Aria, Chico y Castaña. Exactamente. Después se murieron, que hicieron tangos nuevos. Exactamente, estoy de acuerdo con vos, es verdad. Tangos nuevos y... Y hermosos tangos. Hermosos tangos. Hermosos tangos. Que dentro de poco, yo digo, hace falta, yo es lo que le decía a Sandro, a Roberto, y... Negro, vas a ser leyenda. No, vas a ser leyenda. Lo que pasa es que te tenés que morir, tiene que pasar un tiempo que la gente... No, si yo estuve comiendo con vos, ¿cómo va a ser leyenda? Claro. ¿Entendés? La leyenda viene con el tiempo. Claro. ¿Qué le puede pasar a Castaña en menor medida? Pero lo van a entrar a reconocer un poco más cuando pase el tiempo. Por eso la vida es así, por más que quiera. Vos sabés que yo siempre digo lo mismo cuando nos toca recordar a Cacho, por ejemplo. Cacho es uno de los... Viste que hay artistas que están designados a ser populares. Sí. Están tocados por Dios. Sí, sí, bueno. Es que es así. Sí. Cacho es uno. El ángel, el ángel, el carisma. Es que es verdad. Leo Dan, hermano. Leo Dan. Hoy, con 30 kilos de más, peladito, qué sé yo, se planta en cualquier lugar de Latinoamérica y llena. Llena, llena, mata, mata. En México ni hablar. Y en Miami. En México me tocó bancármelo yo. En la época que yo vivía en México, en los programas Omnibus, que conducía Raúl Velasco. Raúl Velasco, sí. Bueno, yo cantaba en la mitad del programa. Claro. Leo Cerraba. Claro, no, además es una figura terrible. Pero además es lo que yo le dije. Yo fui asesor hasta la Sony con Ángel Carrasco allá de Miami. Y me decían, ¿viste cómo son las grabadoras? Pará, vos estás ganando buena guita, bueno, yo gano más. No me traiga ninguno que quiera cantar. Y nosotros vendemos con Julio Iglesias, vendemos con Chayán, Shakira. Claro, claro. Todos los números uno. No hacen nada. Viene la torta, se cansan de vender. O se cansaban de vender, ¿viste? Entonces me decían, vos tenés que decir que no. Mirá que me vieron recomendado. Entonces venían los tipos. Y yo canto bien. Y cantaba bien. Digo, sí, pero cantar bien no es vender discos. Nosotros es una empresa y vendemos a vender discos. Exactamente. Vos crees que canta bien el chaqueño o es tan afinada Soledad o Palito. Claro. Tenés mil que por ahí no son tan afinados. ¿Me entendés? Como debís en serio. Hay tipos que son afinadísimos pero no venden ni medio disco. Claro. Hay que tener carisma. De la época que yo arranqué, siempre digo lo mismo porque es lo que siento. Y porque el tiempo me ha dado la razón. Yo arranco en el 60. Bueno, en la década del 60 los cuatro grandes ídolos eran Sandro Leodán, Palito y Leonardo Fabio. En el 95. Después venían los otros. Sí, sí, sí. Y estábamos todos en el remo y en la lucha y etc. Pero esos tipos tocados. Claro, el fenómeno Palito. Palito, viejo. Palito. Yo lo que hago, el otro día lo trajimos el programa y después lo fuimos con Madero, como siempre. Sí, sí. Con Johnny Tedesco. Y eso fue terrible porque estaba Johnny y estaba cantando, no quiero decir el nombre, ahí en Puerto Madero. Ajá. Y me dice, este era mi ídolo. Y seguía cantando. El otro, viste que iba a verlo, cuando vino, se abrazaron y todo. El líder de lo que fue, viste, o lo que es Johnny Tedesco. Seguro. Una versión del otro, que él lo iba a ver tocar a los boliches y ahora siguió en los boliches, viste. No canta, no canta bien, pero, viste, es increíble. Ahora, yo le decía, él me decía, yo te tendría que tener a vos como mano en esa época. Le digo, no podés perder, hermano. Si estás ahí, rubiecito, ojos claros, copito, loco, lobre, ¿cómo podés perder? Y salés, y salés para mí. Bueno, pero él después decidió también dejar todo. Sí, sí. Por mucho tiempo. Su primera mujer creo que falleció. Sí. Sí, sí, sí. El hijo falleció, el hijo, el hijo. Sí que falleció. También. Que tenía, era, hacía la revista Alegría, era amigo mío, muy buena gente. Sí. Pero, pero bueno. Y él se volvió a casar, creo. Sí, sí. Está con una señora hace muchos años. No es amigo, obviamente, nos vemos, nos damos un abrazo. Pero no tenemos una continuidad como la que tenemos palito. Claro, claro. Pero Johnny es un gran tipo. Pero yo digo, ¿cómo sale la figura? Sí, porque había, qué sé, o sea, se hace toda la historia de todos allí. Claro. Me contaban, viste. Se lo cacho. Me decía aquí. Yo sabés lo que digo, que los de hoy, esto no es hablar ni bien ni mal. Es todo más descartable. Sí. De los chicos. Tal cual. De los chicos, no sé si alguno va a durar 20 años. No, no, le faltan base, viste. Fácil, pero bueno. Pero. En el otro día le pegaron con un palo a Patricia Sosa porque dijo una cosa con la que yo concuerdo perfectamente. Me lo perdí. Claro. Ella dijo, es importante ir paso a paso, lucharla y armar la trayectoria. Por eso que me preocupan estos chicos, para bien me preocupa, que a través de las redes de pronto meten 50.000 personas en un estadio, pero no están preparados. Claro, pero. Entonces van a durar un rato nada más. Hay música, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero hay muchos éxitos ahora de la música. Ahora que yo digo, que nosotros decís, bueno, hace falta que te diga. Chico, no más. O vos vas cantando canciones que las generaciones las siguen cantando. Claro. Entendés, ahora yo escucho esa música porque quiero aprender, quiero saberlo, ¿me entendés? O además lo hablamos con el grupo de gente de los notables, viste. Seguro. Saben todo. Son gardeles. Y digo, dentro de 10 años, ¿qué te va a acordar la cancion esa? Yo no te la acordé ni a la semana, la cantás ahí. Y en un momento es, rompen todo, viste, porque los chicos lo siguen, porque van. Es el único negocio, pero no creo que trasciendan. La magia de los boleros, por ejemplo, de Álvaro Carrillo, seguramente tiene 95 años. Y vos decís, tanto tiempo, disfrutamos. Hoy. Ah, Jim. La escribió hace 95 años. Eso es lo que yo creo que... Yo me acuerdo, yo fui a la casa de un amigo tuyo, seguro. Uno que tenía la casa, era presidente de las cosas de México. Roberto Cantoray. Sí, ya escondí, ya sí que tenía el reloj de los diamantes. Ya ve que decía, ¿a qué hora es? Faltan 15 diamantes para las 5. El autor del reloj. Del reloj. La barca, todo eso. Fue presidente de SAC. De SAC, claro. Y después cuando muere Roberto, va Armando. Sí. Esa es la sociedad de autores de México. No, no, no. Me hicieron conocer. Qué autor manzalero. Madre mía. Me reunía con unos amigos tuyos también. Me imagino. Daniel Río Lobo. Estaba allá en México. El padre de Luis Miguel era amigo. Yo estaba viviendo allá en Loma Chapultepec. Claro. Y me decía, con algunas cosas me explicaba que tenía que hacer, viste, para estar ahí. Y yo dije, ¿cómo contradecido? Buenas cosas, pero salí indemnios. Y estaba Daniel Río Lobo. Y Daniel Loco Valdés. No, Quique Guzmán. Ah, claro. Marco Antonio, no sé. Marco Antonio Muiz. Muiz, sí. Y había uno de los broncos, el que... Y no me acuerdo. Terrible. Iban a los boliches, cerraban los boliches, viste. Y eso me hicieron conocer, a mí la primera vez, a José José. Y bueno, fui al patio, qué sé yo. Y después, nada, ni hablaron, hicimos amigos, pues lo traje acá, hablábamos, hicimos... Murió joven, gran cantante José José. Ah, no, 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 no. Un inmenso cantante. Tipo increíble y extraordinario. Y buena persona, además. Ahora va a venir acá el hijo colombiano, Manuel José. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque, viste, lo digo yo, yo lo conozco. O estaba, canta, no sé si igual, creo que mejor. Ah, mirá. Es terrible. Es el que hizo la... En Netflix, viste, la vida de José José. Ajá. Que canta, es él. Sí, sí, José José. Yo la vi, la vi en Netflix. Claro, pero que canta Emanuel José, no es José José. Ah, mirá. Es increíble. Bueno, ahora... Qué maravilla. Van a venir a hablar el 23 de septiembre, ahora van a venir a hablar, a ver si lo metemos acá, viste. Bueno, de Daniel, Danielito. Cantor, mejor cantor de bolero que conocí en mi vida, negro. No, no, no. Olvidate. Creo que viene primero de huevos. ¿Sabés cómo le decían? Es que yo cada vez que puedo, digo, el mejor de todo. Cada vez que nombra a Río Lobo, digo, el mejor de todo. Sí, sí, sí. Chico le decía, el inalcanzable. ¡Ah, mirá vos! Sí, los títulos que tenía Chico eran increíbles. ¡Ah, qué autor! El inalcanzable, no sé. ¡Ah, qué autor! ¡Qué autor! El otro día, en el espectáculo que hace el Amilone, con 10 músicos, muy bien montados, muy bien. Muy bueno. La verdad que muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Es un homenaje más que merecido a un autor de grandes éxitos. Total, todo hizo. Y también hizo los tangos. Claro. También hizo el orangutanz. Y el orangutanz. Pero oye, el orangutanz. El sombrero de paja, el camaleón. ¡Qué grande, no! ¿Sabés qué él me contaba o nos contaba? Que él tocaba jazz. Claro. Entonces los tipos del jazz con el tipo de esa que hacían, no de la cumbia, como si fuese ahora de la cumbia, ¿viste? No, no, se ve que él estudió mucho toda la vida. Aparte, acordate que Arráncame la Vida, que fue el gran éxito de Chico, con la Andrea Tenuta, 20 años después, lo hizo la Amilone con D'Artés. Y Chico los dirigió. Ah, yo no me acordaba. Claro. Y lo hicieron en el Piccadilly, que todavía era propiedad de Chico. Ah, mirá vos. Lo vendió hace siete años, Chuan. No, no sabía eso. Claro, el Piccadilly era de Chico. Sí, en Calle Corrientes. Claro, al lado de San Martín. Al lado de San Martín, sí. Claro. Pero es buen teatro, ahí pasás y te caés. Claro. Eso es lo lindo. Y el gol que hizo Chico con Arráncame la Vida. Ah, bueno. Un gol. Un gol que duró cinco años, seis años. Y lo grabó con... ¿Cómo era? Y lo grabó Roberto con Olga Guillo. Con Olga Guillo, sí. Qué lindo. Sandro con Olga Guillo. Qué lindo que hacían. Hermoso. No, pero... No, estaba cantando. Sí, Arráncame la Vida. Claro. Yo creo que... Acá mostramos los cantos nosotros, menos ese cantor, ¿eh? Menos ese cantor. A mí me dijo el Paz Martínez que yo cantaba bien, ¿eh? Canto muy mal. En ese momento... Yo voy a ir a cantar. ¿En serio? Sí, Anita está haciendo jazz, como se llama eso. No, está... Ah, ¿y va a ir a canto? Sí, sí. Sí. Empecé en un gimnasio. Y el esposo de la chica que nos da gimnasia enseña canto. Sí, le voy a cantar. Por ahí podrán hacer un espectáculo juntos. Claro. Bueno, vos lo hacés familiar. Tenés tu nieta que canta muy bien. Sí. Claro, ella sí. Bueno, tu nieta te acompañó en... En tres discos míos cantó. Y en el último Gardel que gané, está ella cantando en inglés y yo en español te llevo bajo mi piel. Ah, y es hermoso lo del último Gardel que ganaste porque... Sí, es muy lindo. Vos, más allá de que obviamente siempre uno quiere ganar, en este lo querías ganar por algo muy especial, justamente por tus nietas. Claro, porque fui con Anita, Gustavo Calabrese, el arreglador, y las tres nenas. Y me entró una máquina que a mí nunca. Viste, yo sé ganar y perder. Claro, esto es así. Muchas veces gané. Además, habiendo ganado tres... Ya está. Decías, no me van a volver a votar a mí. Claro, y yo la miraba a la nena y daba... Porque la nena creen que soy Superman, ¿entendés? Ay, qué alivio cuando me nombraron por ella. Yo estaba por las nenas preocupado. No, sí, además vos sos... Creo que el más prolífico de todos los cantantes románticos. Porque grabás todos los años un álbum. Sí, un disco. Es una locura eso, ¿no? Es maravilloso. Sos el único loco. Porque todo es distinto ahora. Vos sabés que los que nos reunimos están José Luis Lombardo, Bochaneri, bueno, todos los que... Bueno, Lombardo, Dios mío. Y está diciendo, dice, yo sigo haciendo, porque tiene todos los contactos, llega haciendo, dice, pero antes vos ibas con el álbum, o ibas con el CD, con el cassette, con lo que sea. Ahora no puedo ir con nada, porque cantan una canción y esa es la que hay que hacer. Y la semana que viene ponen otra. Claro, yo me enteré hace poco, se llama Playlist, un tema. Porque lo suben a las redes una canción. Para ponerla en la lista... Sí, qué sé yo. Yo no, yo grabo de A12. Claro, pero por eso mismo... Ahora, este último... Que es nuevito, porque no hace un mes que lo sacaste. No. ¿Los temas? ¿Cómo se llama primero? No, el que está subido ahora, nuevo, se llama Acércate Más. Ajá. Y el viernes 13... Título del tema, Acércate Más. Claro. Voy a cantar ese, voy a cantar Tu retirada de José Alfredo Jiménez, que está en ese disco. ¿Cuál es Tu retirada? La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor, no está quedando nada. ¡Ay, qué lindo! Dios, señora, querés de cantar. Un mérito de Cacho. No, pero... Pero es claro, porque el 13 vas a estar en Café La Humedad presentando este proyecto. Si va a Cacho, ¿cuánto tiene esos ojos tú? No, no, no. Pero ese tema, no lo podés sacar de tu repertorio, hermano. Cuando te invité íntimamente, le muestro a mi papá el chat con el operador y me dice, el final es dedicado a tu papá. Me puso, y puso, tiene los ojos tú. Claro, lo puso de final, porque vos contaste eso, y no tu papá me mata. Sí, la verdad, tiene, buenísimo, ¿no? Tiene los ojos tú. Y letra de mi tío, el hermano de mi viejo. ¿Ah, sí? Claro, de Julio Gutiérrez Martín, que además es letrista de todos los tangos nuevos que grabó el Negro Juárez. Yo. Mi bandoneón y yo. No, la letra de mi tío, la música de Rubén. Sí. Para vos, Canilla, Escuela de Tango, Milonga de Corralón. Todas esas letras son de Julio. Y las músicas las hizo el Negro Juárez. Pero tienen, eso me encanta, tiene los ojos tuyos el hijo. Iguales, pero bueno. Iguales, pero bueno. ¡Ping! Y eso que no es un tango, ¡ping! Al ángel, ¿no? Como el zurdazo de Dybala el otro día. Un zurdazo, me dio. Bueno, le correspondía, pobrecito, con todo lo que sufrió, ¿viste? Sí. Qué suerte. Suerte, suerte. Ojalá que no se vaya nunca de la selección, porque podés tener un monstruo arriba como un Messi. Sí, pero con la Diez, por lo menos que juegue un poco más Messi. Sí, yo quisiera. Claro, obvio. Todos lo quisiéramos. Sí. Porque aparte, yo siempre que puedo lo digo, es muy fácil admirar a Messi como juega Messi. Todos lo admiramos. Pero yo a Messi lo que le admiro es la cabeza. Sí. La cabeza que tiene para no volverse loco y para no creerse en Dios. Para no vivir pifiando cuando todos te están buscando el pinfi, te están buscando más. Nada, le quieren hacer romance a la... Nada, es una foto. Sí. Le quieren hacer romance con Beckham a la mujer. A la mujer. A los dos. Le tiran, le tiran, le tiran, le tiran. Oye, llega un momento, viste, que por ahí vos explotás. Pero es eso, lo que pasa, yo hablo siempre del periodismo que tiene que ser creíble. Antes, vos sabés, antes... Claro. Negro, vos la leí en el diario, la escuché en la radio. Ahora te matan y estás vivo. Y encima te discuten. ¿Viste? Encima te discuten. Vos querés saber... Estoy vivo, ¿no? Mentira. Pero además vos vas a una nota y vas en la nota y hablas. Y vos ves el videográfico y te dice, es distinto al revés de lo que vos estás diciendo. Pero te toman por loco, boludo. Es terrible. ¿Qué? Entonces, viste, buscá lo que puede llegar a ser creíble. Y ahora con esas fact news que ya hablan de noticias falsas y todo eso, están los trolls que están... Vos tirás una noticia y el otro te tiran en contra. Vos te... Se separó, no sé. Nada. Cacho, vos venís de hace muchos años con un periodismo diferente... Totalmente diferente. Donde se hablaba de las cosas artísticas. Claro. ¿O no? Sí. Hoy no interesa. No, no, nada. Para nada. En general. Para nada. Menos más que la nena tiene un programa maravilloso. Y tu nieto, que es un... Lo adoro. También sigue en tu línea, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Y que cada artista debe ocupar un lugar. Claro. Pero vos fíjate que es increíble. Yo digo, viste, esta fact news... Porque ahora nosotros teníamos un respeto único en el periodismo. Sobre todo los formados en... ¿Me entendés? En la gráfica. Claro. O sea, yo le digo a los chicos que voy a dar charlas, chicos. A ver, ¿quiénes son los periodistas que a ustedes les gustan? Eh, pues dicen, la Nata, vi, 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 vi. Le digo, mirá, no hay ninguno de esos recibidos. No hay ninguno. Le digo, mi hija fue la primer camada que se recibió de licenciada en comunicación, ¿no? Licenciada en comunicación social. Licenciada en comunicación social. Bueno, ahí se hicieron los cursos de periodismo para hacer. Todo lo demás venimos del remo, de la vida, de escribir. El gráfico es el mejor porque vos sabés titular, sabés reducir, sabés concretar, sabés hacer las bajadas, sabés rematar. Claro. Te enseñan de todas las cosas que ahora no. Pero nosotros, a ver, decían, no podemos revelar la fuente. Porque vos, por ejemplo, pasaba algo, yo hablaba con ella, yo hablaba, qué sé yo, con tus hijas o ninguno, para corroborar la noticia. Ahora, a ver, la ansiedad que hay por hacer primis y todo, nada. Nada importa, pero querés ser el primero. Claro, pero peor eso, porque te dicen, cuando te empiezan a decir ahora, yo veo, fuentes bien informadas, dijeron, vos estás inventando. Allegados a la víctima, estás inventando. Cuando es todo lo que dicen, no, no se revela la fuente. No, no se revela porque vos inventás. Y los que están alrededor, interpretan como les conviene. Entonces, salís y sos el Drácula, ¿viste? Y después pasa el tiempo y es todo mentira. Sí. Entonces, pasa cosas, vos estás contando cosas exactas que yo comparto plenamente. Pero, también hay otras que yo digo, qué loco, qué loco es esto. Pero, vos te diste cuenta, seguramente, la cantidad de programas de cocina que hay en la televisión. Sí, qué ríos. ¿Qué le pasa? Pero yo te digo una cosa. ¿Por qué será? A mí me pasa. Yo la mañana a poco, ¿no? Más de 10, ¿eh? Sí, sí, sí. Escucho. Todos los aumentos. Todo lo que le sacan a los jubilados de los remedios. A eso iba. Todas las cosas. Entonces, te lo juro que no quiero escuchar. Entonces, digo, bueno, pongo un magazine. Pongo un magazine, es todo invento de farándula, que no es nada y qué sé yo. Entonces, tampoco quiero escuchar porque decís, empezás la mañana, empezás el día amargando té de tos y no podés solucionar nada. Claro. Pongo un programa de cocina, tienen su salsa, cocineros, o lo que sea, y me hablan de cómo tengo que hacer el canelón. Y de ahí no salgo. Entonces, no me voy a hacer problema. Porque hablan nada más que de eso. Más allá de que uno tiene informado. Pero estar las 24 horas del día con información en la cabeza y mala información. No, pero yo... Que predispone mal. La gente se tiene que dar cuenta. Yo vivo, por ejemplo, en deporte, no solo en espectáculo. El espectáculo es terrible primero, Juan. Pero ponen el deporte. Un tipo te mandan, a vos te mandan a hacer River, el club, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. ¿Tienen? 20 horas de programación. Están de... Claro, claro. No llegan los jugadores, no llegan. No llegan los dirigentes, entonces son todo trascendidos. Ahora, ¿qué pasa? Sale un programa, termina uno y seguís en el otro. ¿Qué hablas? Y en el otro, ¿qué hablas? Si ya hablas, me vas a hablar lo mismo. Es terrible. Era el picoteo que... Están todos que se contrataron, que ya están jugando, que tanto... Nada, después no viene nadie, ¿viste? Lo que tenían que haber sido contratados, faltaba la firma. Pero antes había una responsabilidad diferente hacia la noticia, que hoy no la hay. Había una responsabilidad diferente. Ahora es lo mismo que los chicos, como dicen ahora, mala mía. O sea, no es y bueno, no importa, me equivoqué. Porque nosotros en el trabajo antes no podíamos decirte que equivocaste. Yo soy de la escuela de Lucha Avilés, que olvídate. Claro. O sea, acá ahora todos levantan todo. Nosotros llegábamos y teníamos que dar como una prueba, un examen de qué teníamos cada uno para hablar. Se había salido en la pavada de crónica, porque en ese tiempo no había cable, no había nada. Claro, en la pavada. Aunque nosotros tuviéramos más datos, olvídate que eso no lo podías decir. Todo tenía que ser información propia. Ahora, algo que levanta un portal, lo dicen todos los demás portales, todo ambiente es lo mismo, por más que sea mentira. Además lo adornan, porque ve una noticia y te la chorean, no dicen la fuente de la noticia que lo dijo. Y empiezan a darle alrededor de eso. La van deformando con una base de choreo. A mí me pone loco, por ejemplo, ya sabemos, los que estamos en la mesa, que hace más de 80 días que la nata está... Sí. Ay, la barbaridad está mal, realmente está mal. Está mal, de verdad. Sí, sí. Pero todos los chamuyos, en todo lado, referentes a cómo se lleva la esposa con las hijas de otro matrimonio. Es una locura, pero la verdad... Además, incomprobable. Además, incomprobable. Ese es, incomprobable. Exactamente. Por ahí se llevan bárbaros, pero sin embargo ya tiraron. Es que por ahí la gente, por ahí quiere creer. Yo, a ver, con Luis Miguel sabés la relación que yo tengo. Yo lo sé perfectamente. Lo llevé para allá. Bueno, tengo todo. Desde que llegó, le hice la prensa, me fui a México, a los Machapultepec, a la casa, y bueno. Todo. Hablan de que, y la gente consume eso, hablan de que es un doble de Luis Miguel. Es una locura. Pero, ¿no sabés que hay un lugar que se llama Migraciones? Que vos entras. No podés entrar con la documentación. Si no sos, no estás muerto, viste. Pero la gente cree, no, es un doble. Usted discute. La madre. La madre, no, que está acá. Yo fui a varios programas. Dije, yo no, cada uno, yo no quiero discutir. Yo tengo mi punto de vista. Cada uno es lo que sabe. Después que el otro sea mentira, tenga aversión, es su problema. Yo digo, la madre. Yo viví en la casa de los Machapultepec. Estaba la madre, estaba Alejandrito Alejo, Miki, el padre, estamos todos. Voy, le digo, tranquilamente. Le digo, decime, a ver, conseguíme, porque estaba en un geriátrico. Me decían la sobrina. Sí. Y me decían, yo voy. Entonces le iba a preguntar a Marcelita, ¿cuál era la comida que le gustaba al Picha y a Miki? ¿Dónde estaba la alberca, le llaman ellos, a la piscina? ¿Cómo era? ¿Y el perro de qué tenía a Miki? ¿Cómo se llamaba? Es fácil. Además, es más fácil, ¿sabes qué? Le das una lata de una gaseosa. La agarró así, tomó eso y le sacaron la huella digital. Y ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué me está diciendo? Me hicieron averiguar, averigüé todo eso. Honoria se llama, es de España, es española, la familia, todo. La que decían de acá que era la mamá. Sí, se dijo. Pero, ¿qué pasa? Más gente que cree en que está, viste, que está acá, no que está muerto, sino... Y más gente que cree que tuvo un doble, que vino, que cantó un doble de Luis Miguel. Sí, yo lo escuché. Tráeme un tipo que cante como eso, no necesito ser doble. Si sos doble, te tengo que matar por estúpido. Claro. Con esa voz y esa cosa, está increíble, viste. Es terrible, sí, sí, sí. Pero también la gente quiere creer eso, ¿no? Han cambiado, han cambiado muchas cosas. Uno trata de adaptarse lo más que puede. No siempre lo consigue. Por suerte vos no tenés doble. No. No, yo soy único. Vos sos único, vos sos único. Y en el espectáculo este que vas a hacer ahora, el 13, contame un poquito más, porque contaste solamente un tema que vas a... Voy a cantar la mitad del álbum y la otra mitad del show, porque son 16 canciones siempre, o 15, 16. Hay canciones que yo no puedo dejar de cantar, la misma manera. Claro. Cuando estemos viejos. Claro. El otro día mi hija... Se va este y te grita. Mariana me hizo notar cuál es la canción mía que más se escucha, cuando estemos viejos. Y claro, la piden. Es terrible que la hayas hecho cuando eras joven. A los 28 años. 28 años tenías. Para la gente que no sabe, no porque te la quiero hacer cantar, pero aunque sea que cuentes la historia, no, 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 pero porque es de una pareja cuando ya los hijos se van. Exacto, claro. Los hijos se van y se quedan solos. Claro. Y vos tenías 28 años. Claro. Andaremos juntos, viejitos inquietos, en las cuatro estaciones de un mundo de nietos, y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Muy lindo, romántico. Claro. Me convenciste. Bajá la luz, ponédos un whisky. Pero no, el lindo además, el final, seremos novios cuando seamos viejos, o sea, vos estás... ¿Sabés qué grabé también que está en este disco? Capullito de Alelí. Uh, capullito de Alelí. También, 4.000 años tiene. Lindo capullo de Alelí. Claro. Eso de un brasilero no, lo cantaba. ¿Quién es el que vino acá? Caetano Veloso. Caetano Veloso, sí, sí, sí. Y después grabé Tuyo es mi corazón, que también fue un éxito muy grande hace 40, 50 años atrás. Cuando me enamoro. Cuando me enamoro. La, 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 la. Bueno, y este... O sea que la mitad voy a presentar canciones de Acércate Más, que es el nuevo álbum que está subido en Spotify. En todo, si lo quieren poner en las historias, por ejemplo, de Instagram, también, porque yo cuando puse la historia de Instagram, busqué Dani Martín, y están subidos temas de tu último trabajo. Sí, están todos. Sí, 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 sí. A Nida no se pierde nada. Ah, está bien. ¿Y quién te asesora? ¿Cómo te ayornaste tanto? Porque sos el único. Que no solamente lo subió a todas las plataformas, como te digo, para ponerlo en las historias. No sé mucho yo, eh. Yo voy y grabo. Bueno, pero tenés alguien que se ocupa. Hablé con Acua Record con Diego Zapico, le digo, terminé un CD, lo quiero, me dijo. Bueno, nos sentamos a hablar, y a la semana estaba subido. ¿Por qué hoy hacen pick? No, claro, claro. Los tipos que están conectados. Bueno, pero también te tenés que saber conectar y lo tenés que saber hacer. Lo que pasa es que el primer Gardel que yo gané fue también con Acua Record, en la empresa de Diego Zapico. Que es el presidente de los Gardel. Sí, sí. Vos lo sabés. Ahora, sí. Bueno, y es un gran tipo, muy profesional y muy serio. Claro. Entonces me... Quedan poco. Quedan poco. O sea, hay que cuidarlos y taparlos en invierno. Que no se refrie. Para que no se refrie. No, la verdad. Y ahora en un par de meses... ¿Cuánto Gardel ganaste? Cuatro. Cuatro. Sí. En un par de meses empiezo a grabar el del año que viene. Sos un loco. Hubo uno que ya era fan, que grabaste con todos, con palitos, con todos tus hermanos. Claro. Ese se llamó Buena Compañía. No gané el Gardel con ese. Y mirá que tenía buena ayuda. Simplemente. Chico Novarro, Jairo, Juliacenco, Palito y Mazzanero. Mirá vos. Con palitos grabamos a Borranada. Decime, claro. Y no ganaste el Gardel con él. No. ¿Y lo había ganado el año anterior el Gardel? Claro. Suena suceder. Bueno, pero en ese también lo ganaste el año anterior, ¿o no? No. Ah. No. El anteaño me ganó Palito. Sí. Sí. Y yo había presentado, yo estaba en la terna con uno que se llamaba Hasta que Vuelva. Me ganó el negro. Está bien. Al siguiente, que fue la, no este último, el anterior, ganó la de Mare, María José de Mare. Ah, María José. Sí. Claro. Y bueno, ahora este año lo gané yo. Yo creo que en cualquier momento me van a tirar el Gardel a la trayectoria. Sí. Y bueno, está bien. Con la cantidad de años que tengo. Y porque yo otros 64 años que cumplo en noviembre, no canto, ¿eh? Todavía está para mostrar los cantos. Escuchame, tenemos amigos en común. Sí. Como mi querido Néstor Fabián. Ah. Kichi, querido. Lo fuimos a ver con Anita el otro día, Michelangelo. Tiene la voz como a los 40. Aña a hablar. Vino acá y es un desastre. No, no. Y además la repercusión de los argentinos afuera. No, es una maravilla. Un abrazo grande. Pero usted también me sorprendió que me dijera que está todos los días. Sí. Todos los días. Con 85. 65. Exactamente. Yo le decía a Anita hace un rato, en noviembre cumple 8 o 6. 30 de noviembre. Nosotros fuimos el... El 30, ¿eh? El 30 de noviembre, sí. Nosotros fuimos con Soldano en la inauguración. Estaba él, ¿viste? Bueno, el dueño nos quedamos ahí. Claro. Hermoso también. Sí. Además canta. La verdad. Como nadie. Seguramente si lo fuiste a ver. ¿La balada? La balada. La balada. El otro día le mandé un audio y le digo, vos me tenés que creer porque vos sabés lo que yo te quiero. Me mataste con la balada para un otro. Sí, sí, sí. Yo lo hice. Porque lo hizo de una manera tan desprejuiciada. Sí, sí. ¿Viste? Pero animarse... Sin temor al ridículo. Al ridículo. Que es lo que siempre tenemos miedo en el escenario. Claro. Claro, pero hay un problema de eso. Eso nos inculcaron, así cosas que a los pendejos no le inculcaron. No tienen miedo al ridículo. Ahora quieren hacerse el ridículo con tal de que hablen. Exacto. Qué vergüenza. No, pero eso sí. Claro, lo que dice el cacho es cierto. Es tal cual. Es tal cual. Sí, sí. Ahora te dicen cosas y vos decís, pero ¿por qué? Ah, pero me conocen a mí. Digo, me cuento que no se cagan de risa, boludo. Ah, sí, pero hablan de mí. Ah, bueno, macanudo, viste. Claro. Pero los valores se dieron de otra manera. Mirá, yo estoy haciendo un programa. Ya vos sabés, protagonistas. Y le hice, entre otros, el homenaje. Son homenajes que yo hago a los grandes, viste. Y con invitados especiales, porque es lo que le da fuerza. Le voy, bueno, con Goyeneche, ella, José Archivo, vamos a la casa de Robert, yo era muy amigo del Polaco. Vamos a la casa de él y dijo, qué sé yo, y 200 fotos. Desde que estaba en boli sin documento arriba del almohadón, hasta que estaba vestida de mujer, choborra. Sí, sí, sí. Fotos familiares, fotos que nadie tenía. Qué lindo. Hermoso. Le puse una vez al hijo, que no sé en qué programa estuvo. Nebueno tiene siempre de invitado también. Pero te cuento esto, porque la primera que llamo a Adriana Varela para que cante Garganta con arena, viste. Y después Pichi, Fabián, para cantar balada para un loco. Rompió todo. Y después Guillermo Galvé para que cante, como en la última curva, que son las que cantaban, los tres mejores que cantan eso, ni hablar, después seguimos y lo metí hasta Gastón Angrizani, porque es de los pendejos, viste, que canta. Se canta bárbaro tango y fanático de Goyeneche, viste. Venía con una remera con la cara de Goyeneche, viste. Ah, qué lindo. Pero sí, después terminamos cantando todos juntos. Qué buena persona el polaco. Qué buena persona. Yo tuve la suerte de conocerlo gracias a papá. Ah, lo trataste, viste, qué amor. No mucho, porque era chica, pero sí, por lo menos. Yo me acuerdo cuando en la noche, por supuesto que me acordás, cuando andábamos todos dando vueltas por los boliches, hacíamos dos, tres, cuatro boliches por noche, en alguno, el polaco cantaba, si nos juntábamos, pero aparte en uno, por ahí tenía que cantar primero, ya siendo el polaco Goyeneche. Y yo un día le digo, y acabo de cantar primero, el que se tiene que preocupar es el que viene a trabajar. Total. Era malo. Y estábamos en cabaret, ¿te acordás? Frente a la plaza San Martín. Sí. Y yo estaba penúltimo y cerraba el polaco. Claro. Y a mí, la verdad, me iba fenómeno, cerraba con alguna manera, esto que el otro. Y él tan amoroso. Cada vez que yo me metía para que saliera él y hacer el cierre el polaco, yo me metía detrás, desaparecía del público y el polaco antes de salir me decía, ¿y ahora qué hago yo? ¿Zapateo? Salía y la rompía. Qué tan lindo, tan generoso, ¿no? Mataba naranja en flores. Son cosas increíbles, increíbles. Pero además, vos sabés que yo le estaba diciendo a ellos, nosotros charlábamos así, le digo que yo no alcancé como lo viví, como lo habrás vivido vos. Claro. Nosotros por ahí vivimos experiencias juntos o vivimos una vida parecida en cosas. Exactamente. Cuando lo tenés, vos por ejemplo ahora, tenés otro concepto, tu amigo era Daniel Río Lobo, por ejemplo. Sí, sí. O tu padrino, no sé qué era. Fue padrino, padrino. Yo me pasé por iglesia en México. Pero vos imaginate, que uno cuando lo tiene al lado y se ve así, no lo disfruta tanto, lo disfrutás como amigo, después cuando decís la puta madre. Yo empecé al polaco, que venían a casa, viste, porque mi vieja era fanática del polaco, de castaña, castaña se separaba y vivía en mi casa, viste. Salí padrino de seis casamientos, hasta de un bando, salí padrino. Y venía el negro Juárez, que tenía un medio... ¿Con Selva Mayo? Claro. Está en México, en España. ¿Ah, sí? Bien, bien. Además se mató muy bien. No, con Marisol. ¿En un bando fue con Marisol? No, 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 con Selva Mayo. ¿Con Selva Mayo? Ah, en banda. ¿Y con Marisol por qué se casó? En Marisol lo casamos en el... Que estaban todos descalzos, ¿no? En la web de... No, esa fue Selva Mayo. No, ese fue Selva Mayo. No, ese fue Selva Mayo. No, ese fue Selva Mayo. Por el Rito Umbana se casó... Yo te digo todo, salí padrino de todo. No, con una... ¿Con Selva Mayo? No, Marisol Figo, el que la casamos, que lo llevamos... ¿Con Selva Mayo? No, con Selva Mayo se casó por iglesia. La primera, ¿no? Se casó por iglesia con ellos. Claro. Ah, sí, ¿no? Con Marisol era... Nosotros estábamos haciendo con Castaña el sábado de todo. Nos íbamos todos los sábados. Rosario, Canal 5. Y estaba antes Galán. Y le... Con la secretaria, ¿viste? Había... ¿Era secretaria Galán? Con Mónica González. Marisol Figoli. No, por el Rito Gitano se casó con Mónica González. Con Mónica González el Rito Gitano que lo llevé yo. Ah, por un rito era. Claro, yo lo llevé a... ¿Cómo es? Ahí a la calle Jara. Hablé con el Príncipe de los Gitanos. Y le digo yo, Vamos a hacer el quilombo. Y yo saco un poto y traigo la prensa. Y yo, para sola vamos a hacerla bien. Él... Castaña... No le quedó religión. Sí. Qué pelado, ¿eh? Pero terrible. Imagínate, venían a casa, chupetear y de ahí no... Entonces cantaban todo con el Paya Díaz. El Paya no venía. Estaba el Paya, no se esperaba en... Allá, en... ¿Cómo es? En Homero. En Homero, sí. Y nosotros nos divertíamos. Pero, viste, hay cosas que uno lo habla, como estás hablando todo esto, viste, que es normal, no le das... Después, te acordás y con el tiempo le vas a decir... Puta madre. Claro. Lo que es estar Adolfo Estray, lo que es estar yo con... ¿Me entendés? Con Fidel Pinto, las anécdotas de ellos. eran tipos en serio, ahora no existe. A ver, creo que la velocidad hace que no tengan tanta personalidad. Exacto. Ahí está. Ahí está. Sacando Mirta, Susana. Ahí está. Sí. No hay. Hay. Nada. Con solidez. Nada. Gente que... Que vos sabés que van a estar 30, 40, 40, y van a quedar en la historia. Van a quedar en la historia. El otro día me contaba Luis Pinto, que yo soy muy amigo, el médico, el hijo de Fidel. Sí, sí, el hijo de Fidel Pinto, sí. Dice, yo era pibe y un día, dice, mi papá, dice, me mandó a buscar una lapicera al saco. Entonces, yo voy, tenía el saco en la silla, meto la mano en el bolsillo de adentro y saco un atado de cigarrillo negro. Lo vuelvo a guardar, lapicera no había. Voy al otro bolsillo, saco un atado de cigarrillo rubio, lapicera no había. Cuando vuelvo le digo, papá, no hay ninguna lapicera. Pero, ¿por qué tenés un atado de cigarrillo rubio en un bolsillo y otro negro en el otro bolsillo? Para cambiar de tos. Increíble. A mí me decía, pibe, me dice, yo tra... Yo pensé que era para combinar a la chica. No, para cambiar de tos. Él era como es médico. Me decía, yo trabajo donde se divierten ustedes. Era... Luisito no. ¿Y ese hijo también? No. El padre... Ah. Alberto Castillo. Ah, claro. Ginecólogo. Ginecólogo. Era ginecólogo. No, porque Luisito es traumatólogo. Sí, sí, sí. Mirá vos. Sí. Yo dije que... Gran traumatólogo. De cualquier... Vendé todo lo que tenés que vender porque nos comimos la hora. Bueno, vamos a explicar cómo tienen que hacer para sacar la entrada porque no es fácil. Es verdad, tenés razón, Ale. Entonces, eso me parece fundamental. El viernes que viene, que es viernes 13. Sí, viernes 13. ¿A qué hora? A las 9. A las 9 de la noche en Café La Humedad. En Café La Humedad. ¿Se puede ir a la puerta a sacarla, la entrada? Sí, sí, a la puerta sí, pero hacen cola. Sí, pero hacen cola. Siempre es mejor comunicarse con un número WhatsApp que aparece en las redes. En el último de los casos que no puedan comunicarse, pueden ir a la puerta. Ah, sí, sí. Porque eso también es importante porque por ahí dicen, ah, no, yo no me puedo comunicar y no voy. Claro. Puede ir igual y ahí... Se hacen cola, yo veo. Sí, no, yo también. Bueno, y si no, ¿cómo se hace? Por el WhatsApp, ¿cómo es? Por el WhatsApp es escribirlo, no llamar. No hay que llamar, hay que escribir. Hay que escribir. ¿Y qué se pone? Nada. Quiero una entrada o quiero dos entradas. Un recitante de Martín o dos o cuatro, lo que sea. Y ahí se las mandan, se tienen que depositar. Exacto. ¿Cómo se llama? Transferencia. Tienen que hacer transferencia. Sí. Bueno, genial. Y si no, no saben que pueden ir a la puerta del teatro. Ah, sí, claro. Van a ir. Estamos a dúo, negro, porque nos tenemos que ir a la mitad de lo que quieran. Yo te sigo. Para que esa gente sepa qué cantar. apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y hoy me muero por volver. Y volver, volver, volver. ¡Qué grande! A tus brazos otra vez. Hijo, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, todos vamos el viernes que viene a ver. Ahí estamos. A las 21 horas. A terminar, los rubios van ahí. Pueden ir viéndolo por el celular. Ale, les pasa toda la data. Ahí está. Y seguinos, seguinos por la red de aquí. Te vamos a dar más información. Chau, chau. Muchas gracias. Que te enamora, él es amigo de los amigos. ¡Mueva! ¡Cachito, cachito, cachito! El lobby sobre el periodismo, papá. ¡Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo! ¡Suena la sorpresa que llega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene más noche que la luna misma del espectáculo la sabe toda. Él es amigo de los artistas siempre acompañado de la más linda. Tiene un amigo por donde vayas la sabe toda no le falta una lo llaman todos y protamundo Lleva el espectáculo por todo el mundo Ahí viene cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio, cacho rubio Ahí viene cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio, cacho rubio Chalina blanca, zapato de moda Tiene un chamuyo que te deja mudo Una sonrisa que te enamora Él es amigo de los amigos ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí! Gachito querido, Luisón, me lo digo Lo canta, te lo baila ¡Sabor, sabor! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena, buena, buena!